A continuación, daremos inicio a la primera mesa de este seminario, titulada Las formas de la comunidad política. La exploración del proceso de desmoronamiento monárquico y emergencia republicana han privilegiado una u otra categoría o bien han tendido a dar por sentado su existencia y pertinencia sin más para la primera mitad del siglo XIX. Las contribuciones de esta mesa interrogan las múltiples formas, las salidas intermedias, casi inesperadas y las agendas y agentes en competencia que intentaron definir el campo de lo político en la primera mitad del siglo XIX. Antes que concebir o privilegiar una forma sobre otra, los artículos de esa sección exploran los proyectos de comunidad política en disputa, las incertidumbres alrededor de la construcción misma del orden que estos movilizaron y las coyunturas concretas en las cuales dichos proyectos emergieron y se discutieron con particular fuerza. Profesor George Lumné, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Francisco. Quisiera dar las gracias, obviamente, al artífice, a Francisco y a Julie Massal, quienes tuvieron la gentileza de invitarme a este seminario en nombre del conjunto de los organizadores. No los voy a volver a nombrar, que sepan que son queridos todos y, obviamente, un saludo muy especial al embajador de Francia. Se acaba de recordarnos que Daniel Pecó había estado presente aquí en agosto. Cuando me encuentro en un coloquio con Daniel Pecó, él suele presentarme como especialista de la Colombia imaginario, él siendo él de la Colombia de verdad. Y entonces, podrán entender por qué me llamó tanto la atención el título mismo del congreso al cual se nos convocaba. O sea, imaginando repúblicas, eso me llamaba directamente. El subtítulo de mi tesis doctorado era la mutación imaginaria. Cuando leí el programa, sin embargo, me vinieron dos dudas. Nos dijeron de ser muy provocativos, ¿no es cierto?, y muy cortosos. La primera duda es que República está en plural en el programa e independencia en singular. En mis últimos trabajos solía practicar la cosa a la revés. Entendí que no se quería reificar al concepto de república, pero les diría, ojo, con no hacerlo con él de independencia. La segunda duda remite a la cronología de nuestros debates. Llamarnos a debatir a finales de noviembre del 2009 me pareció ser un guiño de ojo evidente al Congreso de Angostura, a la redacción de la ley fundamental del 16 de diciembre, y Francisco acaba de decirnos que esta fue la idea inicial del Congreso. Debo confesarles que, como Efraín, a finales del 2010 me alegraba de que hubiera por fin terminado el Bicentenario, y, bueno, me alegro que tenga este segundo momento, pero pues imagino que este segundo momento tendrá que ver más con república y nación que con libertad. Por tanto, trate de enfocar mi breve ponencia sobre el advenimiento de Colombia y la cuestión difícil del vínculo entre estética y política. De aquí este título medio raro de Patria, República, Colombia en busca de una estética nacional. En el contexto de la reflexión actual sobre el nacimiento de Colombia, el análisis tiende a considerar de manera casi exclusiva desde hace algunos años el republicanismo, sus raíces ideológicas y sociales. Y seguramente tenemos que ver en este efecto de moda sumamente republicano el resultado de la reciente y fuerte incorporación de componentes jurídicos a la historia política. Ustedes bien saben cómo se revaloró el derecho de gentes, cómo se revaloró el constitucionalismo pregaditano y también las actuaciones políticas de subalternos que por fin tienen visibilidad. Eso ya se dijo mucho en el 2010. Este renovar del enfoque seguirá aportando mucho, pero, a mi modo de ver, con tal que no nos haga perder de vista lo que pudieron ser en la época sensibilidades que, a pesar de comulgar con las aspiraciones hacia la patria y la nación, podían, sin embargo, derrogar de la forma republicana de gobierno. Me explico. Quisiera recalcar que en los árboles de la independencia el combate se hizo al grito de ¡Viva la patria! Esta voz conmovía más a los criollos americanos que la de la república, asociada a esta muchas veces al recuerdo de las guerras civiles de los antiguos romanos o al ateísmo de los franceses, los franceses del pasado. Ya lo señaló Luis Castro Leyva hace 30 años con ocasión del Bicentenario de mi revolución. El horizonte abierto por angostura impuso, obviamente, al republicanismo, pero sin que desapareciera un confuso y difuso amor a la patria y una patria cuya escala espacial, lo sabemos bien, se mueve desde lo más chico, eso lo demostró Margarita Garrido en su libro del 93, publicando un mapa que siempre me gustó mucho. La patria se mueve desde lo más chico hasta el continente entero, la famosa utopía colombiana. Agreguemos a ello que la nación, como forma política, remitía a algo inédito y, por ende, y voy a insistir sobre este punto, más moderno que lo que propiciaba el mero régimen republicano. La soberanía nacional era la verdadera novedad, lo expresó en Francia en los años 1795 y seguidos, uno de los cuatro ideólogos que tanto fascinaban a Buenaparte, el famoso Destut de Tracy, diciéndonos que la soberanía nacional, eso era sumamente nuevo, no la idea de república en sí, que ya se había practicado en otras épocas y en otros espacios. Y esa idea de la novedad de la soberanía nacional permitió a algunos publicistas colombianos imaginar un futuro distinto para Colombia, en particular a partir de 1829, quiero decir, un futuro de nación regida por una monarquía constitucional propia. Por tanto, quisiera considerar los conceptos de patria, república y nación en su justo equilibrio, sin caer en alguna teleología. Conformaron esos tres conceptos de patria, república y nación, vertientes de un mismo proyecto político a partir del año 19, pero huelga decir que se disociaron a finales de los años 20, hablo del siglo XIX, si consideramos la fuerte tentación que ejerció la monarquía constitucional sobre varios publicistas neogranalinos y venezolanos, digo varios para ser gentil, muchos. En suma, Colombia puede aparecer como un excepcional laboratorio de lo político al combinar el patriotismo americano, la soberanía nacional y la alternativa entre un republicanismo propio, propio de los colombianos, y una monarquía más de corte inglés. Por eso, solo destacaré dos puntos en esta muy breve ponencia. Primero, quiero hablarles de las tentativas desordenadas de figurar a Colombia entre 1819 y el 21, pues esas tentativas desordenadas de figurar a Colombia dicen mucho de las paradojas que auspició el nacimiento de la república. Y luego, en un segundo punto, trataré de ver como la propaganda de un país en armas, del 21 al 23, pudo constituir el crisol del paso de la patria a la república. Recalcaré también cómo, desde horizontes foráneos, y hablaré del Perú, se empezó a imaginar un futuro distinto para Colombia, una libertad moderada de corte monárquico para una nación todavía en ciernes. Es primer punto, los confusos albores semióticos de la libertad. me dije que para imaginar a Colombia vendría bien empezar enseguida por visualizarla. Ustedes conocen, obviamente, este tipo monetario de la India, la famosa China, que empezó a circular en Bogotá en el año 19. Esta imagen inicial de Colombia en realidad retomaba lo que había sido el tipo monetario de la República de Cundinamarca. O sea, el dibujo de la India fue aprobado por Antonio Nariño antes de la campaña del sur. O sea que pasamos de Cundinamarca a Colombia con ese mismo tipo de la India que todos ustedes conocen y que él mismo estaba inspirado en un registro iconográfico que venía de Cartagena. Eso es un celio de papel de Cartagena. Y, obviamente, de 1811, también de Caracas. Y una tradición clásica, se ha enfatizado mucho este tema en muchos textos, no quiero decirlo demasiado. Lo que más me interesa es la conexión con la representación de Colombia en Estados Unidos, que precisamente había influenciado la representación que tenían los cartageneros, perdón, me equivoqué de Cartagena, y los caraqueños. La figuración norteamericana de Miss Columbia, que ven aquí en una caricatura precoz, que ha de ser del año 1776, donde Colombia está peleando con Britania. Lo que me interesa es que cuando en Colombia circulaba el tipo monetario de la India, en Londres se elaboraba otra imagen de Colombia. Esto es un documento que pocas personas han podido ver en el Archivo General de la Nación, donde aparece esta representación de Colombia con el signo de Constantino, por este signo vinso, y con el tríptico Justicia, Independencia, Libertad. Esto ha sido dibujado por una mano anónima en Londres en junio del año 20. Lo que quiero decir es que el primero registro, que a veces conocen a través de este cuadro que está en la Quinta de Bolívar, remitía a la americanidad. Y aquí la ambigüedad fundamental de este famoso cuadro de Figueroa, no quiero hablar demasiado de esto, pero ustedes saben que este cuadro inicialmente iba a figurar o a Morillo o a Fernando VII, y que se le cambió el contenido semiótico en pocos días. Lo que quiero decir es que hay una ruptura entre una y otra figuración, porque el registro londinense es mucho más moderno. Tiene un atuendo neoclásico, conectaba Colombia con los principios republicanos, y conjugaba la simbólica del gorro frigio con la diosa Libertad. Al ser tocada, bien parece indicar que se trataba de la República de Colombia y no de la Libertad. O sea, cuando se representa la Libertad, tiene el gorro frigio encima de la pica, no encima de la cabeza. Entonces, hay una especie de disyunción entre estas dos representaciones, la una en la Nueva Granada, la otra en Londres, acerca de la misma República. Esta disyunción ya la conoció Estados Unidos. Esa disyunción apunta a un problema, que es afirmar a la vez una patria libre separada de la nación española, pero a la vez afirmar principios abstractos, los de la República como régimen político y ya no como mero registro moral del buen gobierno. En Estados Unidos pasaron por este mismo debate, en los años 1776 hasta el 1812, cuando Inglaterra trató de recuperar a las trece colonias. Ven aquí a Miss Columbia, dibujada en 1800, y es un grabado publicado en Londres, pero obviamente para designar otra vez a lo que podían ser las trece colonias en lucha. Y ven aquí a las primeras representaciones de la diosa Libertad, Goddard's Liberty, en el 76, y Lady Liberty, en el 79. Hubo la misma vacilación en Estados Unidos entre representar a la patria americana o representar a los principios más abstractos. Bueno, en Francia el debate fue distinto, pues no se representó tanto a Francia, o sea, se quería representar solamente a la figura alegórica de la libertad. Quiero volver a la imagen de Londres, justicia, independencia, libertad. Me pregunté mucho por qué este tríptico y encontré la solución en Nueva York. No sé si han ido a la iglesia de San Pablo, que es como el crisol del patriotismo en Nueva York, y está este famoso cuadro antiguo, porque es de 1777, que tanto había fascinado a Vicente Rocafuerte, guayaquileño, cuando pasó por Nueva York, entre sus andanzas por Filadelfia, en el año 1820-22. Y Rocafuerte se quedó delante de este cuadro fascinado, porque estaba en la derecha la figura de la justicia y la de la libertad, con el gorro frigio. Pero lo que quiero señalar es que en esta representación, y así lo entendió Rocafuerte, la justicia prevalecía, porque estaba debajo de los rayos del Espíritu Santo, la libertad estaba de un lado, pero con un gorro frigio blanco, que no era tan apabullador como el gorro rojo de Francia, y el sol en medio, que representaba la independencia, o sea, primero la justicia inspirada por Dios, y ciega, o sea, verdadera justicia, luego la libertad, y de esta conjunción de fuerzas, el sol de la independencia, tal como lo puede encarnar el manto de iris, o sea, la bandera tricolor de Colombia, que representa a un sol, a la aurora de los tiempos nuevos. Quiero insistir sobre eso, porque en los años 20, 21, hay una gran confusión simbólica aquí en Bogotá, ustedes conocerán quizás a este escudo del 20, o a este escudo inspirado de Venezuela, que sigue enarbolando el papel sellado en los años 22 y 23, y que vuelve a la imagen de la India, hasta que el Congreso de Cúcuta decida obviamente ir más hacia lo abstracto. Ustedes saben bien que el hacha simboliza la justicia, el haz delictor es la unión, las cornucopias obviamente la abundancia, pero en el centro de este escudo está otra vez la justicia, como podía hacerlo en el sello de Nueva York. Obviamente, en esos años de fundación de la Gran Colombia, hay también esta obsesión por encarnar al país. Lina del Castillo ha escrito muy bonitas páginas sobre el tema, sobre la búsqueda de un geocuerpo para Colombia, la importancia del mapa de Humboldt, y precisamente de este cartucho que retomaba la alegoría ya plasmada en el año 19, o sea, el Magdalena, el Orinoco. Pero ven bien que hay una búsqueda de… Sí, ya sé que debo terminar. ¿Cómo representar a una inmensa masa? Bueno, y quiero decir que con Cúcuta se llegó a la idea de representar la abstracción todo el contrario de la monarquía, que quería siempre buscar la perfecta semblanza del rey, porque la devoción hacia el rey era función de la similitud de la representación para con su modelo. Esas son monedas que circularon aquí en Bogotá y está muy famosa del 8. Aquí paran las imágenes porque ya triunfó la abstracción. Y paso al segundo punto en cuatro minutos. A partir del 19, y lo había dicho José Antonio Serra, hay esa obsesión de constituir una inmensa masa, de callar las soberanías parciales, y aquí se vio cierto sesgo francés de propiciar la unión. Pero, otra vez, ¿cómo hacerlo con representaciones demasiado abstractas? Y yo pienso que el auge de la figura de Bolívar como padre de la república, no como padre de la patria. Ustedes saben que Santander, en un texto del año 20, dice a Bolívar, usted es el padre de la república, no el padre de la patria. El padre de la patria era el rey, remitía a un horizonte moral, hábil, ¿no? Y, entonces, esa primera legislatura del año 23 va a tratar de, a la vez, radicalizar la república y de tratar de, finalmente, enfatizar la figura de Bolívar. En mi texto escrito había previsto cosas sobre esos debates del año 23. Hice una tontería, no. Por ejemplo, la abolición del ferro militar, al cual se rehusó Santander, alegando que el ascetismo de la libertad no podía funcionar en una sociedad tan alejada del estado de naturaleza como era la colombiana. No es de sorprendencia, entonces, que Gaspar Theodore de Molien, cuando viene aquí en el 23, ve en Colombia similar a la Polonia de los Ármatas, o sea, a la república nobiliaria de Polonia del siglo XVIII, o sea, meros hombres en armas y a Paez, que compara con un jefe cósaco, ¿no?, en su libro. Hubo este año de 23 en el cual la patria estuvo en peligro y se ve como Santander y Azuero tratan de asentar un amor a la patria que se inspirará directamente en el registro de la libertad de los antiguos, o sea, vencer o morir, tal como hizo la Revolución Francesa en el año 93. Hay una conexión imaginaria entre 1793 en Francia y 1823 en Colombia. Y esa idea de proponer un soldado de Colombia prototipo de todas las virtudes. La época es también la de un segundo debate, la legislatura del 23 sobre federación o no. No voy a internarme en esas cosas porque son muy conocidas, ¿no?, las posturas de Nariño frente a las de Santander y Azuero, pero solo para decir que en este año del 23 las formas de la comunidad política quedaban por fijar y el recuerdo de la disgregación del reino que Nariño tildó precisamente de patria boba en el año 23 podían horrorizar a mucho. Para terminar, unas líneas para abrir y ser un poco provocador, huelga decir la singularidad colombiana frente al Perú, a México, al Río de la Plata. A diferencia de Chile, Buenos Aires tardó mucho en dotarse de un régimen explícitamente republicano. La primera constitución republicana de Argentina es la del 26. En cuanto a los dos virreinatos más antiguos de América, no vacilaron en querer materializar cada uno una translatio imperi. O sea, yo estoy trabajando ahora mucho el caso peruano. Bernardo de Monteagudo, ex jacobino bonaerense, pero que se convierte en brazo derecho de San Martín en Lima, se valió de haber presenciado en el Río de la Plata los horrores derivados del Fuero Democrático para ayudar a San Martín en el 21 a elaborar un plan de monarquía constitucional. Juan García de Río, cartagenero famoso, apelaría a lo que había visto en el año 13 en la Nueva Granada para hacerse el otro adelid de este proyecto y convencer a San Martín y a los peruanos de la imposibilidad del sistema federativo y a lo bueno que podría ser la monarquía. Quiero enfatizar el tema de García de Río porque no hay quien escribió más sobre Colombia en la época de la independencia y nadie habla de él porque lo hizo desde Chile, lo hizo desde Perú, obviamente desde Londres y eso es algo más conocido, pero desde Chile no paraba de escribir sobre la regeneración colombiana. Desde Lima en el 21 publicó una gaceta extraordinaria que se llama La Biblioteca Colombiana en la cual recalca que el dogma de la igualidad es quimera en lo físico y moral y abogaba a favor de una libertad moderada ajena a la libertad absoluta. Quiero terminar con eso, García de Río como lo saben vino a Bogotá en el año 29 publicó sus meditaciones colombianas la cuarta meditación argumentaba a favor de un régimen mixto de gobierno apto a combinar en justas proporciones el orden y la libertad a imagen de los de Gran Bretaña y de Francia. Cabe añadir que un buen alumno de Destruy de Tracy García de Río pensaba que la modernidad radicaba en la soberanía nacional y no en la república. La dedicatoria de las meditaciones ya no celebraba al pueblo americano sino a la nación colombiana. Muchas gracias. Todos terminamos corriendo preparamos una cantidad de cosas y no sé es algo particular. Entonces como sé que yo también voy a terminar corriendo todavía ya pueden comenzar los 20 minutos tenemos a Angélica que es muy brava con el asunto del tiempo entonces el nombre de esta intervención se llama Figuras Polimorfas de la Comunidad Política Monarquía América República. Imaginando Repúblicas quisiera comenzar recordando el nombre de este evento se imagina lo que se dibuja en su posibilidad lo que se tiene lo que se pierde lo que se añora y en ese imaginar los ejercicios de construcción de la comunidad política sus formas imaginadas e inciertas y las experiencias humanas que las atravesaron son las que quisiéramos creo aventurar en esta mesa bosquejar en su posibilidad y en su materialidad yo quiero hacer dos cosas con esta breve intervención un poco explorar algunas formas de imaginación y acción política y concebirlas como capas superpuestas de comunidad política que juegan entre América monarquía y república y quizá como la intervención anterior lo quería sugerir quisiera mostrar que tenemos que ser muy cuidadosos con la manera en la que imaginamos estos no como un juego de suma cero sino como la existencia de estas capas de imaginación que tenemos que empezar si se quiere como un ejercicio pues arqueológico a revisar y cuáles son esas capas que quisiera explorar uno la existencia y esta fortaleza de un universo monárquico meses antes de los eventos de 1808 que tenemos que considerar segundo en efecto está significado de la independencia como república pero también explorar otras posibilidades que la intervención anterior nos empieza a dibujar y yo quiero un poco ir en esta línea pensar otras formas de concebir la independencia existentes en ese momento como formas de imaginación política como el asunto de las monarquías moderadas eso pues por ese lado y por otro lado señalar la existencia la dificultad para trabajarlo pero la la terca presencia pues de América como horizonte político fundamental y la distinción entre América y Europa como una distinción tremendamente productiva para este periodo que alimentó diferentes apuestas de acción de acción y imaginación política que iban desde la ruptura radical republicana independentista hasta el ejercicio pues de monarquías moderadas o de esta comprensión de la independencia como monarquía independiente si se puede decir de esta manera capas de imaginación superpuestas y en competencias capas que alimentaron formas de acción específica y que también fueron modeladas por esto esta primera capa en la que creo que me voy a extender más porque por diferentes razones la llamaríamos monarquías posibles en momentos imposibles y es que en efecto en estos momentos de conmemoración etcétera etcétera quizá también viene interesante volver a este a este horizonte en donde se refrenda una cierta idea de patriotismo monárquico en momentos críticos y muy cercanos al proceso que hoy identificamos bajo la etiqueta independentista y una manera digamos de exponer esto son estas obsesiones inglesas que desde el siglo XVIII eran estas intrigas planes proyectos reales imaginados que desde ciudades del Caribe como Guadalupe y Trinidad buscaban abro comilla liberar a la América de sus opresores en palabras de la pluma de William Burke un enigmático seudónimo que bien puede ser atribuido a Miranda Catherine Racine le da vida digamos a William Burke como un personaje yo estoy más inclinado después de trabajar bastante a estos señores que es más digamos un seudónimo bastante enigmático que puede ser atribuido a Miranda y a su círculo más cercano y bajo el cual se redactaron dos buenos tratados en 1807 y 1808 haciendo pública la causa de la independencia de América en South American Independence el primer de estos tratados redactado en inglés dirigido al público británico se organizaba como en tres grandes propósitos argumentativos uno demostrar la legalidad de la emancipación por parte de Inglaterra dos justificar dicha tarea como una necesidad para el mundo civilizado y tres detallar las tareas específicas que dicha emancipación requería ustedes ahí tienen algunas palabras esta idea digamos de la digamos como del total acto de injusticia que España estaba cometiendo al tener al vasto territorio americano un poco secuestrado de todas las glorias del comercio y celebrando ese maravilloso prospecto aquel de una América independiente próspera con inagotables y exuberantes sabanas etcétera 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 Miranda lo sabemos fue bastante activo publicitando la causa de América entre el gabinete inglés y sumamente hábil logrando que figuras de relativa influencia como el almirante Popham lo introdujeran a diferentes miembros del gabinete del parlamento así por ejemplo Popham remitió una carta presentando a Miranda en 1803 señalando que con él habían sostenido largos vínculos de confidencia usando la palabra en latín y comunicación en su canta a York Popham señalaba que la expedición que proponía Miranda al continente americano se trataba más bien de una empresa de arreglo político y de particular manejo más que de una proeza militar esto insistían ellos por la cantidad de hombres disponibles en las islas y en los mismos territorios americanos como prueba de esto remitían en sus cartas comunicaciones desde América de diferentes corresponsales y en particular desde el Caribe la de MJM Rico podríamos suponer que también es un seudónimo desde Trinidad el 12 de octubre de 1803 por ejemplo señalaba abro comillas la disposición favorable de los espíritus cierro comillas y la existencia de incontables hombres virtuosos en las costas de Cumaná Barcelona que en contacto permanente con Trinidad estaban dispuestos a tomar las armas y efectuar la emancipación con sabor y ayuda inglés las cartas de 1803 de Rico y las comunicaciones constantes de Miranda Popham Van Cittart no eran nuevas ya en 1796 Van Cittart en calidad de secretario junto del tesoro había ideado un plan bastante detallado para desembarcar no por la vía del Golfo de México y de La Habana sino por la vía del Pacífico dado su clima temperado y saludable y sugería usar la posición provechosa de Inglaterra en la India para enviar contingentes abro con millas de Mahometamnos Gentús hindús desde Manila su plan estaba lejos de ser una fantasía incluía información detallada del número de destacamentos y regimentos que se requerían para constituir los 11.400 hombres divididos necesarios para la feliz tarea de liberación de abro con millas los conquistadores españoles que Van Cittart presagiaba pues no fueron 11.400 hombres provenientes de India pero si alrededor de 10.000 liderados por el mismo almirante Popham y acompañados por el almirante Beresford los que desembarcaron en el río de la plata en 1806 tres años después de los reportes desde Trinidad y nueve años después del oficio de Van Cittart en la toma de Montevideo publicaron un oficio en el que proclamaban haciendo un poco de eco de esta idea de Burke la extraordinaria suavidad manifestada a las habitantes del territorio y aseguraban que sus vidas su religión y sus propiedades se iban a conservar sagradas bendiciendo la hora en que las tropas los habían sacado abro comillas de un estado de anarquía y los puso bajo el suave gobierno de nuestro Augusto soberano tal parecía entonces que los términos previstos por los entusiastas ingleses que la independencia había llegado no obstante los colores de la bandera británica no fueron abrazados con el entusiasmo que Popham Beresford Miranda Van Cittart y otros habían esperado en vez de un pueblo aguardando a ser liberado encontraron según los mismos reportes militares ingleses un cuerpo de ciudadanos armados que terminó haciendo una desorganizada intensa y dura resistencia a las tropas ingleses que terminó siendo exitosa una carta un tanto sui generis de Bernardo Velasco gobernador de Paraguay y segundo al mando de las tropas de Buenos Aires ha sido el documento que he encontrado que recoge de la mejor manera lo que podríamos llamar el desencuentro entre expectativas inglesas de liberación y experiencias monárquicas de resistencia de españoles americanos en una carta privada a un corresponsal personal por eso es que tiene un sabor bastante simpático a su querido Buenaventura con tono íntimo y apresurado de Velasco retrata las peripecias de la resistencia contra los ingleses y confiesa que el hecho de que una fuerza de 9 a 10 mil hombres bien armados y comandados por oficiales experimentados fuera destruida por un conjunto variopinto de cerca de 5 mil ciudadanos usa la palabra pobremente armados solo podría explicarse como un acto de la providencia ayudado por el patriotismo de sus habitantes el gobernador confesaba no obstante que afortunadamente los ingleses venían persuadidos de que no iban a contar con ninguna resistencia estas son palabras textuales estas provincias señalaba el oficial en 1807 demostraron abro comilla su patriotismo valentía y amor por su soberano tenemos continuaba abro comillas diversos motivos de satisfacción por la ciega obediencia y la gran estima y respeto mostrado por cada clase del pueblo a las autoridades españolas esto en 1807 eso sí aclaraba que si no había un refuerzo de las tropas españolas ya que no se encontraba en estos vastos dominios un hombre militar bien formado pues no se podría resistir un nuevo embate en julio de 1807 la nota de gracias de Fernando VII respaldaba lo que la carta de Velasco había insinuado esa plena satisfacción por los grandes servicios de aquel fiel vecindario la ayuda y el reconocimiento prometido de Fernando VII no llegaron en cambio un giro dramático en los sucesos de Europa que todos conocemos terminó haciendo que el rey fuera capturado por las tropas francesas y forzaban a abdicar a favor del emperador francés cosa que todos conocemos tal parece que solo meses antes del inicio de lo que como historiadores hemos identificado como parte del proceso de independencia los habitantes de territorios remotos a pesar de su crítica constante al mal gobierno al despotismo español y al confinamiento del que se sentían presos no estaban dispuestos a dejarse emancipar por el gobierno inglés tal y como el mismo Miranda vancitar popan habían previsto publicitado y planeado a pesar de la obsesión de Miranda con las perspectivas de liberación de América de vancitar y de los que ya he venido reseñando a pesar de las expediciones militares reales e imaginarias y los comerciantes que aguardaban la rendición de los ciudades y puertos hispanoamericanos para hacer entrar sus mercancías a pesar de los conspiradores atrincherados en Trinidad esperando el momento perfecto para lanzar otra expedición en Caracas a pesar de todo esto los habitantes de esos vastos y ricos dominios parecían inmutables en su lentaltad a un red distante pero presente los españoles indolentes y enervados y las mentes coliniales y oprimidas que aguardaban su liberación en el universo de Miranda y Popan resultaron ser entonces un cuerpo de ciudadanos que defendían los pilares americanos de la monarquía las tropas inglesas no hallaron los sentimientos generalizados de hostilidad general hacia los españoles que habían confiado encontrar en cambio encontraron a este cuerpo de habitantes pequeño y mal armado que como nos comentaba el gobernador Velasco mostró signos inequívocos de patriotismo y lealtad a su nación española tengo una parte que podemos seguir relacionada con lo rápido en menos de un año que cambia esta retórica de patriotismo obediencia y lealtad a una de desagradecimiento desde la península tratando de avivar los ánimos americanos para aumentar la cantidad de dinero que se necesitaba recaudar para entrar en digamos para tratar de hacer contrapeso a la invasión francés no quiero entrar en esto una segunda capa que viene un poco en esta imagen que tiene que ver con la emergencia de América como un horizonte de sentido para una diversa gama de actores diversa y una distinción creciente entre Europa y América en otras palabras de un patriotismo americano que nutrió formas de imaginación y acción políticas diversas una de estas primeras puede encontrarse en la traducción al castellano de la constitución de Estados Unidos en una de las primeras traducciones la traducción esta traducción de 1811 es publicada un año después de la traducción hecha en Filadelfia por Manuel Villavicencio y un tanto anterior al pedido de la traducción oficial de la constitución norteamericana por parte del presidente de la junta de Buenos Aires al enviado Miller en 1812 lo interesante de esta traducción no es la traducción en sí misma sino el enorme discurso preliminar con el que abre Miguel de Pombo su traducción de alrededor de 200 páginas el discurso preliminar muy a nuestra usanza es bastante más largo que la constitución y la traducción de Pombo señalaba con vehemencia su punto el amanecer del siglo era el momento del nuevo mundo en tanto que los tigres coronados de la Europa habían comenzado a temer la gloriosa y valiente revolución norteamericana en una mezcla ecléctica de periodos tipos de afiliación tipos de afiliación y regiones de Pombo señalaba en cada esquina de este nuevo continente las sombras de Montezuma Guatimosín y Zipa emergen triunfantes en medio de este rapto americano de Pombo señalaba cuál es este pueblo de Europa cuya suerte debemos envidiar quizá aquel del indelente español eterno esclado de sus antiguos hábitos víctima permanente de ministros corruptos y de sus reyes quizá la del ignorante portugués siempre postrado al tutelaje inglés etcétera sigue la del prusiano la del alemán con sus numerosos señores la del polaco bajo el despotismo de sus nobles etcétera etcétera o la del inglés dice incluso con la de su magna carta aún llena de los vicios de una tiranía feudal no señalaba de Pombo el nuevo nuevo reino de Granada y América para tal caso no envidiaba el destino de estas naciones ni aspiraba a imitar las formas de gobierno de Europa pues señalaba América está completamente convencida de que monarquía y aristocracia son instituciones esencialmente viciosas distinción entre América y Europa podemos seguir que sirve por otro lado para que la Gaceta de Caracas dedicara así sus esfuerzos a reimprimir y poner manifiestos cartas artículos y comentarios avanzando no sólo la causa primero de separación incierta y luego de ruptura definitiva sino también en esta actividad recrearon la distinción entre Europa y América en la segunda mitad de 1810 la Gaceta publicó y comentó con particular atención y cuidado el manifiesto de la Junta de Santa Fe concluyendo que los americanos siempre se han visto abatidos menospreciados degradados bastaba nombrar a la América para saber que se hablaba de un país inmenso en donde el gobierno no permitía las ciencias ni las artes ni la agricultura ni el comercio en donde eran delitos las escuelas las fábricas las industrias y el trabajo tenemos entonces un horizonte fuertemente monárquico un horizonte en donde América aparece alimentando por ejemplo en el caso de la Gaceta de Caracas una ruptura radical y podemos pasar al siguiente tenía el horizonte digamos en donde la distinción entre Europa y América aparece en Cádiz como siendo refundadora de una monarquía basada pues en dos pilares que tenemos acá pero seguimos acá en esta que es maravillosa en 1820 esta idea de una de una digamos este es el proyecto realmente de un tablado que trata de hacerse en el trienio liberal para tratar de restituir esta monarquía en dos pilares el americano y el europeo pero quisiera dedicarme pasemos por favor no hay más les tenía creo que me pusieron la que no era pero no importa porque es mi responsabilidad la que como esto es imaginado tienen que ver el frontispicio de la biblioteca americana en este momento porque quisiera finalmente pasar con esta última como el profesor Lomé también lo estaba sugiriendo y es América y esta distinción entre Europa y América alimentando un universo de una independencia con una monarquía independiente ya para 1820 esta distinción entre Europa y América alimentaba la imagen de independencia absoluta sin embargo agentes como Andrés Bello Juan García del Río en algunos sentidos es mucho más ambiguo Antonio José de Irizarry también combinaron esta idea de remover los velos de la ignorancia y los profundos malentendidos sobre América que imperaban en Inglaterra y también promoviendo una agenda en donde trataban de ubicar precisamente era un soberano para algunos territorios americanos Paro 100 y Juan García del Río fueron enviados de San Martín para negociar un empréstito pero también para adelantar esta idea de una independencia esta distinción y la persistencia del patriotismo americano para 1820 alimentó también universos de restauración monárquica no hablemos de los sucesivos intentos en la península para encontrar apoyo en potencias como Rusia para financiar nuevas apuestas de restauración hablemos más bien del significado de independencia sin república que actores como San Martín y el mismo Andrés Bello también albergaron ya lo decía Andrés Bello en una carta a Fray Cervando Teresa de Mier que le costó casi la posesión en la delegación colombiana en Inglaterra en donde ponderaba las posibilidades de la monarquía en América y nos decía la monarquía limitada por supuesto es el gobierno estas son palabras de Andrés Bello es el gobierno único que nos conviene y que miro como particularmente desgraciados aquellos países que por sus circunstancias no permiten pensar en esa especie de gobierno que desgracia que Venezuela después de una lucha tan gloriosa de una lucha virtuosa y eródica que puede convertir con cualquiera de las más célebres que recuerda la historia y que deja a gran distancia detrás de Sila de los afortunados americanos del norte digo que por falta de un gobierno regular porque el republicano nunca lo ejercerá entre nosotros siga siendo el teatro de la guerra civil posibilidades entonces de órdenes de órdenes políticos independientes pero no republicanos imaginados incluso por aquellos que hemos identificado casi exclusivamente con la ejida republicana para concluir en este último párrafo el proceso de desmoronamiento monárquico y emergencia de nuevos órdenes políticos que hoy día conmemoramos con estos ejercicios como el del Bicentenario de una nación en el mundo como imaginando repúblicas y como toda la serie sucesiva de conmemoraciones que hoy día ya estamos prestos pues a terminar fue un proceso de dimensiones hemisféricas y atlánticas esto implicó la emergencia y discusión de distintos proyectos de reconstituir la comunidad política repúblicas monarquías reconstituidas con espacios de autonomía y reconocimiento para los territorios americanos e incluso monarquías independientes fueron partes de la agenda de discusión y en algunos casos de acción en estos años es decir la crisis de 1808 y años fundamentales como 1811 sirvieron de plataforma para que diferentes actores desplegaran una fascinante mezcla de discursos que iban del patriotismo monárquico americano hasta las versiones más conocidas de independencia y separación muchas gracias a los profesores George Lumnet y Franz Hensel por dos presentaciones muy sugerentes llenas de posibilidades con un carácter más exploratorio algo tentativas como lo habíamos sugerido como habíamos invitado a los ponentes en ese sentido digamos el comentario que uno pueda ofrecer también tiene digamos un carácter muy provisional digamos que encuentra ciertas dificultades adicionales porque no siempre puede un asir todas las las partes en todo caso me parece que un buen punto para comenzar acá es insistir en lo fecundo que resulta cuando se empieza un análisis particularmente de este periodo en esta historiografía suspendiendo las certezas particularmente digamos aquellas certezas o teleologías que orientan nuestra historiografía que han orientado de manera constante nuestra historiografía y abrirlo y abrirlo entonces a las posibilidades a las múltiples posibilidades que estaban presentes en ese momento los múltiples futuros que estaban ahí digamos disponibles para los actores del momento aparecían entonces una plétora de proyectos alternativos muchos de los cuales evidentemente no se realizaron pero que nos permiten recuperar la complejidad y también la potencia las dificultades en la negociación de lo que significaba precisamente ese tránsito de lo que estaba presente en ese momento esa multiplicidad de posibilidades que estaba presente en ese momento me parece que una de las cosas que también apuntan tanto George como Franz es a la inestabilidad de lo que nosotros damos como certezas conceptos como patria república la misma monarquía en cierta manera nación en ese momento están en disputa pero una disputa realmente muy intensa que hace que sus contornos no estén definidos sino que sea ese el momento en que se le apuesta de manera institucional de manera y de diversas maneras a adquirir unos rasgos que puedan ser más o menos definidos aun cuando incluso no lo van a hacer no lo van a lograr por un buen tiempo la construcción de esa comunidad termina eventualmente siendo republicana pero esa historia de cómo llegamos a una comunidad republicana sea en realidad el sentido ese último el que sea está digamos atravesado por todas estas posibilidades inciertas inéditas hay un elemento también que quisiera destacar de las presentaciones que me parece realmente muy importante muy interesante y provocador y es la dimensión estética esa calidad o esa potencia de la digamos de la Colombia que se imagina de la Colombia que está en proceso de ser imaginada y que nos representa un vínculo entre la estética y la política creo que está muy presente en la presentación del profesor Lomé pero valdría la pena me parece retomarlo y abrirlo hay un elemento que a mí me parece bastante intrigante y es en el momento en que las imágenes dan paso a la abstracción y ese evidentemente no es simplemente un problema estético sino que es un problema quizás de una dimensión política que valdría la pena rescatar tú señalas George cómo eso contrasta con la ausencia de un discurso de patria en Francia cómo lo que termina elaborándose aquí es un discurso de cierta abstracción que también un poco bloquea entonces la imaginación iconográfica o que la vuelve menos digamos fértil fecunda en ese sentido me parece que ese es un punto a regresar y es un punto sobre todo para retomar también a lo largo de esa primera mitad del siglo XIX porque qué ocurre o cómo llegamos de ese primer bloqueo a lo que podríamos llamar la producción iconográfica ya de un grot de una de una comisión coreográfica es decir de los décadas del 40 y posteriormente otro punto que también me parece fundamental y que está muy presente en las dos presentaciones es que la nación no se construye solo desde el interior no solo por los actores que hacen parte de esa nación sino que se construye desde Londres desde Guadalupe desde Francia desde Estados Unidos desde Perú desde Buenos Aires todos ellos son escenarios donde Colombia se imaginó se hizo posible imaginar y se contribuyó a esa construcción somos productos de esa manera entonces de realmente de unos procesos excentrados no centrados y eso confirma una vez más la necesidad de ir mucho más allá de las historiografías nacionales me quedan algunas preguntas y algunas preocupaciones la cronología en ambos casos es una cronología que parece muy precisa muy detallada en los primeros momentos pero que después queda un poco abierta es decir tiene ese carácter exploratorio al cual habíamos invitado pero me parece que en este caso valdría la pena retomar los invitaría que dejaran algunas palabras incluso en ese sentido tentativo en que todavía lo están haciendo queda igualmente una sensación de que estas imaginaciones fue este proceso de concebir esa república tiene un carácter fuertemente volitivo ¿verdad? es decir hay un ejercicio como voluntarista acá que parecería estar como dominando el ejercicio volitivo y todos sabemos que las imaginaciones toman digamos cuerpo social no por el producto de una voluntad que logra imponerse sino porque son acogidas y porque encuentran formas de expresión son se son adheridas son son acogidas colectivamente y encuentran una materialidad que les permite precisamente su realización me gustaría entonces que de alguna manera vincularamos o revincularamos de nuevo esa imaginación con las formas en que se en que se plasma ya no solamente en una iconografía de ciertos grupos sociales muy pequeños sino quizás en rituales colectivos en formas más amplias de participar y de conmemorar y de construir esa nación finalmente hay que señalarlo a pesar de toda la insistencia en una incertidumbre lo cierto es que se impone un ideario republicano Lino de Pombo tú señalas como García del Río en su cuarta meditación habla y logra publicar ¿verdad? publica esa invitación a concebirnos no ya como república sino como una monarquía Lino de Pombo retoma algo de esas inquietudes en 1842 en una carta a Manuel de Ancísar posterior a la guerra de los supremos pero lo hace en voz baja en una carta privada ¿verdad? y al hacerlo expresa igualmente la inevitabilidad de la forma republicana por lo tanto si bien podemos restaurar toda esa incertidumbre de alguna manera también tendremos que poder explicar qué es lo que hace que en últimas sea el ideario republicano y no por ejemplo la república aristocrática polaca o el modelo de la república aristocrática polaca que podría y quizás incluso tiene más sentido que fuera es el modelo que había sido acogido y no el modelo que insisten es popular democrático electivo ¿verdad? que como como lo como insisten en señalarlo esos son algunos elementos que me parece que valdría la pena con los cuales podemos abrir el diálogo y retomar comentarios de ustedes y también comentarios de la de la sala dejo ahí y abrimos a un par de a una sesión de respuestas para el profesor Lomé podría comentar un poco más las ideas republicanas de santandría suero para el profesor franz hensel cuál sería la influencia argentina a través de san martín por ejemplo en estas propuestas monárquicas del periodo respecto al proceso de independencia neogranadino es decir influencia en intentar la américa hispánica ¿verdad? para el profesor Lomé ¿cómo entendería usted los planteamientos estéticos de Burke de Edmund Burke no de William Burke sino de Edmund Burke sobre los Zulimo y Loveño en el plano estético que usted ha planteado? si les parece lo dejamos ahí le retomo con eso puedo organizar aquí mejor las ponencias ¿quieres comenzar? sí lo de Edmund Burke es sumamente interesante porque él había defendido la causa de los patriotas americanos en la Cámara de los Comunes de Londres pero en el 90 1790 publica su famoso libro Reflections on the Revolution in France no hablaba de la revolución francesa sino de la revolución en Francia y desde el inicio compara a los revolucionarios con Don Quijote o sea alude al famoso capítulo de Don Quijote cuando libera a los galeotes o sea cualquier republicano se pone en una situación quijotesca lo van a dejar algún día en el polvo del camino porque a quienes se liberan no entienden el sentido verdadero de la libertad o sea que Burke era un admirador de la Glorious Revolution de 1788 y veía en la guerra de independencia de Estados Unidos algo que iba en el mismo sentido que las reflexiones de John Locke en 1789 o sea que Burke era un amante de la libertad tuvo miedo del deslice de la revolución francesa en el 90 y luego se hace un poco a pesar suyo el gran el inspirador de las ideas contra revolucionarias sobre Santander y Azuero obviamente Santander lo conocemos como un liberal fascinado por muchos aspectos de Inglaterra pero el Santander inicial Santander no es un bloque tampoco Bolívar o sea cada persona evolucionó en el tiempo Santander fue quien propició el culto a Bolívar en Bogotá hay un capítulo entero de mi tesis doctorado sobre el inicio de la fiesta onomástica a Bolívar en Bogotá a inicios de los años 20 y Santander tenía en mente el modelo ni siquiera republicano espartano o sea la Esparta de Plutarco para que Colombia pudiera luchar contra el ejército de Morales desde Maracaibo o sea el republicanismo de Santander es un republicanismo de combate pero yo creo que su verdadero interés es el espíritu del siglo como se decía en la época o sea la modernidad a la inglesa obviamente él nunca pasó a ser un monárquico constitucional como García de Río como Andrés Bello te agradezco haberlo mencionado tanto porque cada vez que digo que Andrés Bello era un monárquico me caen encima en Chile en Venezuela por todas partes ya no puedo hablar en público de Andrés Bello y Rizari era monárquico era monárquico te lo podría demostrar con muchos documentos y por cierto si Buenos Aires lo ganó al almirante Bersfot es porque un francés lideraba el ejército de los patriotas te olvidaste hablar de Ligné no no lo tengo tengo oficios de Ligné quiero retomar un poco muchísimas gracias por toda la cantidad de preguntas ya con eso pues digamos vamos a hacer la edición ya para la publicación de esta porque hay muchas preguntas quisiera comenzar con algo que me parece importante y es lo siguiente y es la necesidad es casi pero grullo pues pero yo siento que nos sigue haciendo falta y es la necesidad de mirar esta serie de procesos que hoy día fácilmente llamamos independencia primero como una serie de procesos concatenados y como lo insiste Francisco y en efecto ese era el sabor que le queríamos dar inciertos también es decir que hoy día la salida republicana es la que hayamos privilegiado es una salida de otras que estaban en competencia por un lado y segundo que no eran solamente formas de imaginación por eso mi insistencia en haber entrado con digamos eran formas de imaginación y de acción política concreta concreta el hecho de que hubieran movilizado 10 mil hombres bajo una imaginación de que estaban todos esperando a ser liberados y llegan y se encuentran con otro no es solo como una cuestión que está por ahí digamos soñándose sino también hay unos universos bastante concretos materiales en donde esas imaginaciones tienen lugar y toman forma y que también modelan a esas imaginaciones otro momento bastante concreto de acción política y económica es toda la lo tenía escrito por aquí digamos es todo el momento del boom especulativo de Londres en 1820 alrededor de esta América que se prometía otra vez vasta exuberante prometedora y próspera y en donde se movilizan cantidades significativas de recursos económicos que terminan siendo digamos en 1826 y luego en el 29 haciendo crítica a la bolsa y teniendo digamos un colapso pues en esta en esta bolsa en el sentido de la cronología mi interés era un poquito empezar desde atrás tengo que ir hacia adelante cierto empezar desde atrás y era con la potencia con la potencia monárquica del momento cierto digamos ese quiebre realmente es un desgarro no un quiebre automático y quería un poquito digamos como provocarnos a todos tratar de insistiendo un poco como en este episodio muy puntual yéndome un poquito hacia atrás porque en general uno cuando trabaja el siglo XIX siempre empieza en 1808 o en 1812 o en el 13 y quería era un poquito irme hacia atrás sé que la tarea es dos uno cómo seguir encontrando como esta idea de América y cómo cuando digo América entonces me dicen no eso era un patriotismo americano como la gran nación no no es eso pero es un horizonte literalmente es un horizonte de imaginación político tremendamente fuerte desde finales del siglo XVIII entrado a esto no olvidemos que las Gacetas de Caracas las publicaciones no estaban pensando localmente y creo que eso es bobo decirlo hoy día creo que todos lo sabemos pero necesitamos a partir de eso hacer historia desde ahí cierto desde lo que significó que en la Gaceta de Caracas publicaran extractos de Burke de William Burke publicaran extractos de Blanco White publicaran extractos de el manifiesto de las Provincias Unidas es decir había una movilización tremendamente importante que a veces siento que se nos entonces es como concatenar creo yo esas imaginaciones de un patriotismo americano que fluye de diferentes maneras incluyendo las monarquías moderadas porque me ha pasado lo mismo que al profesor Lovné y es esta me toca mostrarle los documentos y mire no es que estaba desvariando no no estaba desvariando había algo ahí que estaba detrás soportando y creo que era un poquito más el ejercicio de esto por ejemplo la idea de la influencia argentina a través de la figura de San Martín que es una de las preguntas que me parece importante como considerar entre otras respecto al proceso de independencia digamos no lo no lo he podido ver digamos esta esta influencia digamos como como esto ha sido más fuerte de la de lo que he encontrado este ejercicio digamos de San Martín tratando de negociar una posible república de una posible si ve ya hasta uno lo traiciona una posible monarquía moderada en desde Inglaterra cierto lo que uno encuentra más por lo menos lo que yo he encontrado ha sido la impresión y la reimpresión de la otra parte digamos del ala de ruptura radical no de esta no entonces eso es por ese lado bueno muchísimas gracias me informan aquí la que realmente manda que es Angélica Monroy que estamos ya sobre el tiempo así que las preguntas que no se respondieron pero que me hicieron llegar se las he distribuido a ambos y tendremos oportunidad de discutirlas más adelante ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.